Añoranza es la distancia multiplicada por el factor amor, decía un poeta árabe, una expresión o verso que se puede traducir a una función matemática. De hecho, es una función de carácter exponencial. No obstante, ver la poesía desde el punto de vista matemático parece inverosímil para muchos, especialmente para los profesores de matemáticas tradicionales. En este libro, Matemáticas Profanas, trato de vincular las matemáticas a la poesía, a la literatura, a conceptos de la física como el tiempo y, desde luego, al mundo de las ideas. Pues las matemáticas tienen aplicaciones infinitas. De hecho, existen miles de disciplinas matemáticas, empezando por la lógica proposicional, la lógica difusa, la lógica de predicado, la lógica informática, etc. En este libro también hacemos aplicaciones a la administración de empresas, a la economía y exploramos diversas formas de aprender matemáticas, incluso usando un procesador de texto y Excel. Las matemáticas, tal como las hemos aprendido tradicionalmente, se han vuelto realmente repulsivas para muchos estudiantes, incluso ciertas personas adultas dicen o se ufanan de ser ignorantes en matemática. Debemos reconocer que, para aprender matemáticas, se requiere mucho esfuerzo y disciplina. Nuestro cerebro está constituido por un conjunto de lógica matemática, a través del cual podemos descifrar ese mundo maravilloso de las ciencias matemáticas. Así pues, el libro Matemáticas Profana pretende ser un puente entre la ciencia dura y las ciencias humanas. En la era de la inteligencia artificial, este libro, Matemáticas Profana, realmente es una propuesta novedosa, porque junto con mi otro libro, el manual de redactar y calcular, plantean un nuevo método de aprender matemática. Así que se los recomiendo y pueden buscarlo desde luego en Amazon. También tengo unos cursos adaptados en Udemy, donde pueden consultar para tener acceso a más información.